La verdad es que estoy en el sanitario de la niña, la verdad es que les agradezco a todos los médicos, enfermeros, a la gente, a todos, a toda recepción. Me han tratado también, la verdad que fui por un cuadro de fiebre, no se me bajaba la fiebre con nada, fui a hacerme unos estudios, me dedicaron y seguía con la fiebre, no me bajaba, no me bajaba, volví a ir a la trinidad y ahí decidieron dejarme la observación en un momento, me tenían que sacar sal, hacer unos análisis y se dieron contestar a los médicos altos en la vida, por eso el tema de la fiebre, entonces cuando los médicos decidieron dejarme internada por el tema de los glóbulos, la verdad que estuve ahí un día en el sanatorio, Jorge me decía, no me puedo creer ahí, me supongo contento que me la dejo de internar, pero nada, agradecí a toda la gente porque realmente me atendían tan bien en el sanatorio de la trinidad, un beso para todos ellos. Igual sigo con la voz un poco tomada, un poco tomada, vos tuviste principio de neumonía. Estuve internada por neumonía, así que, pero bueno, ya hace unos 3, 4 años, en colegiales, en sanatorio de colegiales, yo me conozco todas las sanatorias, así que, bueno, ahí estuve una semana internada, pero bueno, esto no tiene nada que ver con la neumonía, solo una gripe muy fuerte, que bueno, ya me medicaron, me dieron todos los medicamentos que me hacían falta esa noche de internación y ya estoy bien. Bien, 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 bien. Lo importante es que ya no está la fiebre, que los glóbulos blancos bajaron, sí, obviamente de caída porque es un estado que, claro, que me tira mucho, pero bueno, hay que trabajar, hay que salir adelante, porque hoy va a ser mi primer ensayo que tengo para ir bailando, se va a bailar mañana, va a estar divino. ¿Y podés bailar así? Salgo, sabes qué, qué horrible, pero bueno, hay que bailar, es un trabajo y bueno, es la responsabilidad que tengo que cumplir. ¿Hoy cumpleaños, Morena? Rocío. Sí, Rocío. Rocío, mi amor. Tu amor, te mandamos mensajes, estuvimos viendo los Twitter y bueno, nada. Porque el cine es una cosa tan dulce, tan dulce, es divina. Bueno, Morena, viste, Morena, ya de todo el mundo, el ambiente la conoce porque son dos pueblos atuces terribles. Rocío, es una moda, una moda, estoy feliz. Ayer estuvimos con mi familia cenando y ella, no sé, es pura emoción. Me toca a Rocío y se emociona por todo. Pero fue muy tierna, la verdad, el abrazo que se dieron de Elena y Rocío. Bueno, Jorge obviamente llora porque es el padre y nada, toda la vida, criarlas y beberlas. Gracias. Gracias. Gracias.